Tenemos un dirigente, un consultor político muy mesurado y, bueno, una persona con la que siempre consultamos, que es Gustavo Marangoni, que está en línea. ¿Cómo estás, Gustavo? Luis Lauje, para Trabajadores y Empresarios. Hola, Luis, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Al contrario, Gustavo. La verdad que a mí me dejaron muchas cosas y muchas cosas raras, todo lo de ayer, muchas cosas tristes también, ¿no? A ver cómo lo ves vos. Mientras en Jujuy había desbordes, a veces quizá extralimitados, quizá provocados, pero también había una represión enorme de parte del gobierno provincial, acá se solucionaban, o no se solucionaban, pero Morales por tuit y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner respondían también por tuit cómo se criticaban mutuamente y nadie tomaba al toro por las hastas y se sentaban en una mesa de diálogo a solucionar este problema mientras sigue la represión y los problemas de esta reforma constitucional parece bastante polémica en Jujuy. ¿Cómo viste vos la situación? Hagamos una lectura política, por supuesto. Yo te escuchaba con mucha atención y uno lo que siempre en estos casos realiza es primero una condena a los actos de violencia de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, pero lo cierto... Absolutamente, completamente. Pero lo cierto es que haciendo un análisis estrictamente político, uno ve que escucha de ambos lados decir qué barbaridad lo de Jujuy. Ahora, para algunos, el qué barbaridad es una forma de describir la represión y para otros, qué barbaridad es una forma de condenar las protestas, o la metodología de las protestas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede advertir como primer hecho político? Bueno, que evidentemente el tema de Jujuy sirve para consolidar las coaliciones. Fijemos que en el día de ayer se logró, tanto por el lado de la oposición, una foto que era muy difícil pensar a tres días del cierre, donde todos los referentes de Juntos por el Cambio respaldaron al gobernador Gerardo Morales. Es decir, que se unificaron alrededor de uno de los suyos. Y a la vez, el oficialismo, tanto en la persona del presidente, como de la vicepresidenta, como de otros referentes, candidatos, etcétera, salieron a condenar la represión en Jujuy. Entonces, cada uno, digamos, ha actuado, digamos, en consonancia con sus núcleos duros. Entonces, alguno que esté escuchando en este momento, sí, bueno, pero estamos analizando un hecho que involucra a esta violencia, aridos, orden público, etcétera, está bien, pero nosotros lo analizamos como artefactos políticos. Entonces, como artefactos políticos... Gustavo, es lo que a mí me pasaba, porque cómo analizás políticamente, si no a través de la explicación brillante que vos estás dando, un tema sin que haya otro que diga, pero vos justificás esto, justificás lo otro, no. Cómo tratar de ser... Exacto. Y es un hecho político lo que pasó ayer. Exactamente. Entonces, uno cuando aborda o intenta comprender, después no está ni justificando ni dejando de justificar. Después, cada uno de los que escucha, en este caso, tu audiencia, los que te siguen habitualmente, bueno, sacarán las conclusiones que le correspondan, les parecerá que es uno u otro, ninguno de los dos. Pero lo importante es comprender que, evidentemente, todo hecho es politizable, ¿no? A veces, en las reuniones familiares o de amigos, etcétera, algunos dicen, che, bueno, pero no hay que hacer política con dos puntos, la pobreza, la educación, la justicia, la salud, el agua. Pero lo cierto es que todo es material de hacerse política. Y sobre todo, cuando estamos a tres días del cierre de lita, que le va a dar un comienzo formal a la competencia electoral, que promete ser picante tanto puertas adentro como puertas hacia afuera. Porque vemos que, de alguna manera, cada una de las coaliciones está sosteniendo una batalla interna y una batalla externa. De la externa ya acabamos de hablar. Pero no interrumpen, sin embargo, porque vemos, de hecho, en los portales ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando, nosotros vemos en los portales que, bueno, que Patricia Burry ya ha elegido a Di Petri como su compañero de fórmula, o que Aníbal Fernández explicitó que presentaba una impugnación a la constitución del Frente Unión por la Patria, por el tema de las minorías y de la poca accesibilidad que le permite, desde su punto de vista, presentar la candidatura, por ejemplo, de alienación. Entonces, es como aquellos conflictos en los cuales los que participan tienen que mirar del otro lado de la frontera, pero también tienen que mirar del suyo, porque tienen cuentas que atender. Entonces, creo que justamente esto es lo que le da una característica muy particular a una política que, por lo menos por unas semanas, parece disociada de la economía. ¿En qué sentido? Que hay otras circunstancias donde la economía parece alterarse ante el mínimo conflicto de naturaleza política, y uno lo ve en la cotización del dólar, o en el movimiento de la bolsa, o en temas del Banco Central. Bueno, acá le está pasando, por lo menos por estas semanas, nada que nos asemeje que la economía pareciera estar como desfilando con sus problemas, por supuesto, pero desfilando con cierta indiferencia frente a la economía. De hecho, hay indicadores que, por supuesto, la inflación está muy elevado, muy mal, y hay otros, como la bolsa, por ejemplo, que están teniendo un buen desempeño en los últimos días. Y uno dice, ¿cómo puede conciliarse una cosa con el otro? ¿Cómo puede ser que tanto conflicto político conviva con un incremento de la bolsa, o que tanta inflación pueda coexistir con niveles de consumo en determinados sectores que están razonablemente bien? Bueno, porque esto que nosotros llamamos realidad no es algo uniforme, ¿no? En realidad, si me permitís el jugo de palabras, la realidad no existe, existen muchas realidades. Está la realidad del que tiene su trabajo registrado, y tiene su recibo de sueldo, y tiene su paritaria que más o menos acompaña la inflación, está la realidad del monotributista, está la realidad del que está en un trabajo no registrado, y le pelea como puede a una situación difícil, está la realidad del desempleado, está la realidad del pyme, y así podríamos... Entonces es seguro. Y estas realidades conviven en algunos planos, en relativa armonía y en otros con mucho conflicto. Ahora, decime una cosa, Gustavo, en este punto, desde el punto de vista del, bueno, aprovechamiento político, llamémoslo como vos te esmeraste en explicar, ayer, ¿la oposición política al mostrarse unida frente a lo que fue la acusación de promover la violencia al gobierno nacional, se mostró en ventaja respecto al oficialismo que todavía no cerró ni siquiera la posibilidad del candidato, o no? Yo creo que aprovechó una... Ambos, ambos, como decíamos, ambos, hacen una lectura, digamos, y una utilización política para tratar de amalgamar lo que a todas luces se muestra con estos quiebres, con estas divisiones que hemos visto. Podríamos decir que tienen como una suerte de ventaja adicional. Va, de ventaja hoy, en esta foto, habrá que ver si en la película termina siendo una ventaja, que al establecer un conflicto, digamos, nuevamente River-Bosca, excluyen a otros equipos, como por ejemplo, vamos a decirlo deportivamente, el equipo de Bilay, digamos que a lo mejor estuvo más ausente de la interpretación de estos hechos de Jujuy y de otras cosas. Entonces, obviamente, que cada uno entiende su beneficio. El gobierno, porque le conviene plantear mucho más la discusión en un ellos o nosotros que incorpore una alta dosis de lectura conceptual o ideológica, porque eso es preferible, estando en este oficialismo, que hablar de la inglesión, por ejemplo, y en la oposición, y en la oposición, porque este grado de confrontación les permite, de alguna manera, tratar de atemperar una interna que venía áspera y por momentos muy dura entre los dos principales contendientes, me refiero a Patricia Burrich, obviamente, y ahora a Cior Rodríguez Arleta. Ahora, decime una cosa, Gustavo, también desapasionando la cosa y siguiendo y aprovechando esta posibilidad que vos me permitís de hacer este análisis político. Ayer, también marcó, pudo haber marcado, y en eso quizá no le dio tanta, no salió tan airoso, a la oposición la posibilidad de que sea, que dé la imagen ante la ciudadanía de que esta va a ser su manera de gobernar, es decir, a través de lo que sea la represión, si es necesario. Horacio Rodríguez Larreta estuvo muy, no nos van a impedir que hagamos el cambio, pero lo decía, no nos van a impedir qué significa, no dialogar, porque no habló de diálogo, habló de no nos van a impedir que la protesta, mira esto, ¿esto lo termina perjudicando porque salieron, dejaron de ser moderados, o lo perjudica? ¿A vos cómo lo viste, esa conclusión? Mira, quizás sea muy temprano para ver cuánto de beneficio, cuánto de perjuicio, muchas veces lo que en algún momento inmediato nos parece formidable, pasar unas semanas, estoy hablando de cuestiones de nuestra vida, y decimos, qué barbaridad, en cosas menores, y a la inversa, hay otras cosas que te parecen malas en un momento y después decir, che, después de todo no estaba tan mal, ¿no? Entonces, acá me parece que, acá me parece que lo que estamos viendo es algo que demandará un tiempo calibrarse, ¿en qué sentido? Bueno, cuando la oposición dice, señores, nosotros nos solidarizamos con Morales, y esto es un anticipo de lo que van a hacer los kirchneristas, como lo dice el Junto Polítano, yo lo digo, ¿no? Dice esto lo que van a hacer los kirchneristas cuando nosotros estemos en el gobierno, dicen, a partir del 10 de diciembre, bueno, por un lado, obviamente, se idealizan a su núcleo duro, pero por el otro lado, pueden generar el interrogante en otros sectores de la población de señalar que ellos van a tener dificultades para comportarlas, porque a lo mejor, esa es una estrategia riesgosa, porque puede generar la idea de que va a haber lío, digamos, si ellos están en el gobierno, y justamente hay mucha gente que dice, yo no quiero lío. Ahora, de parte del oficialismo, digamos, el hecho de suscribir prácticamente sin ninguna crítica, las protestas de Jujuy, probablemente también le genere aprehensión en sectores de la población que no comparten ni esa forma, ni ese estilo de protestar, y que entienden que, en todo caso, lo que se ha dado en Jujuy, con la reforma de la Constitución, etc., está dentro de los procedimientos legales que se ha dado la provincia para reformar su Constitución, etc. Entonces, cuando vos le hablas a tu propio público, al convencido, y bueno, ok, vas a tener el respaldo ese fuerte que ya te vienen dando, pero la pregunta es, ¿y los que no están convencidos? ¿Aquellos a los que tenés que seducir ofreciéndole algo más que el plato de la casa? Porque ya sabemos que en una elección están los que comen el plato de la casa y no cuestionan, digamos, vos vas a comer al restaurante de tu barrio y te dicen, bueno, y ahí, mira, esa torta frita, voy a decir, mira, esa torta frita, tráeme el plato de la casa. Pero hay otros que a lo mejor tienen una sofisticación del menú o están esperando alguna variante y ahí, bueno, cabe la pregunta es, sí, ese tipo de preocupaciones van a venir luego de octubre, es decir, una vez que vos consolides tu posición o le tenés que prestar atención ahora y si me permitís extenderme unos segundos no más de dar las cuentas, te digo, ¿por qué? Porque en realidad una primaria no es estrictamente una interna. Vos en una interna, en las viejas internas, votabas los afiliados de los partidos, nada más, vos eras peronista, votabas en la interna del peronismo, vos eras radical, vos eras RK, etc. Acá, el 13 de agosto, en lo que nosotros llamamos primarias, vota todo el mundo, los que están afiliados, los que no están afiliados, entonces, en realidad, estás haciendo una campaña que a la vez es para el adentro y para el afuera. Entonces, esto le da una característica muy particular a la campaña en particular y a nuestro sistema electoral que debe ser prácticamente el único en el mundo, tendría que chequearlo esto, pero si no, debe haber muy pocos, que tienen la oportunidad de tener hasta tres vueltas electorales para elegir un presidente, porque vos tenés la paso, la primera vuelta seguro y eventualmente, si en la primera vuelta nadie saca más del 45% de los votos o 10 puntos de ventaja sobre el segundo, vas a una segunda vuelta. Y es muy difícil encontrar esquemas de esta naturaleza en otras geografías democráticas. Entonces, eso te tiene que llevar a mirar con mucha atención, vos en tu calidad de periodista, yo en tu calidad de politólogo, estos procesos electorales, porque tienen un nivel de complejidad que a lo mejor alguno escucha y dice, ¿cuántas milongas estás haciendo de marangón y en última instancia tenemos que ir a votar el que más nos gusta y listo? Vos decís, bueno, pero esto que se dice tan sencillo, en realidad, cuando uno lo quiere comprender como todas las motivaciones que encuentra una sociedad para ir al acto de votar, tiene que tenerlo en cuenta. Una cosita muy breve, Gustavo, además es una persona que vos conocés y que le tenés, por supuesto, un afecto y trabajaste con él. Daniel Scioli, ¿está beneficiando a Unión por la Patria planteando con tanta esmero la posibilidad de ir al Aspaso o la posibilidad de un Aspaso divide más a Unión por la Patria? Qué tema, ¿no? Qué temón. Porque vos fíjate que lo que sostiene Daniel es, de alguna manera, una opción dentro de lo que es el peronismo, porque recordemos que el peronismo se llama Unión por la Patria, se llamó hasta hace poquito Frente de Todos, antes se llamó Frente para la Victoria y así tuvo un montón de denominaciones. Pero lo cierto es que solo por tomar desde 1983 para no irnos más atrás, desde 1983 hasta acá tuvo una sola elección para elegir candidato a presidente interna que fue Merencafiero. Merencafiero, 1988. Es decir, que desde 1988 para acá nunca más hubo una competencia ni interna ni por paso para elegir. Entonces, lo que sostiene Daniel y algún otro quiere presentarse es decir, miren, la mejor forma y sobre todo ante un liderazgo que ya no es lo que era es acudir a los afiliados. Y ya conocemos la opinión de, por ejemplo, Sergio Massa referente del kirchnerismo que se han expedido y dijeron, miren, lo voy a decir con las palabras que lo dijo Sergio Massa que seguramente tu audiencia la recordará, no nos cabe un quilombo más, no agreguemos una discusión en medio de este contexto porque además en la fotografía de la noche del 13 de agosto si se mide por candidato y nosotros tenemos más de uno podemos quedar entre tercero, cuarto, quinto y eso no va a ser bueno. Bueno, hay una sola manera de ver esa discusión como se va a terminar traduciendo que se espera hasta el 13 de agosto lo que pasa que como para previamente todos van a jugar da la impresión que del lado de, digamos, de la dimensión está una legalidad que lo asiste participar y del otro lado está como los fierros, ¿no? Hay mucho aparataje y de hecho son los que manejan la gente electoral. Gustavo, gracias por haberte dejado exigir y explicar todo esto con tanta claridad en serio, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por llamar a disposición y buena semana. Gracias. Gustavo Marangoni, consultor político, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.